Tras la renuncia de Carmelina Moscato, Milagro Martínez, proveniente del club Juárez, toma las riendas como la nueva DT de las Amazonas. En su nueva estrategia no figuran las extranjeras que tenía el club. Llegan las primeras bajas, la estadounidense Riley Parkett, la colombiana Natalia Gaitán y la sudafricana Notzolo Cezane, que se supone supliría la baja de Uchena Canu. Milagro Martínez ya le echó el ojo a Alexia Delgado de Cruz Azul, Atali Palomo de Pittsburgh y Alexia Villanueva de Santos.